Música Miércoles de la 17ª semana del Tiempo Ordinario De la Evangelia según San Mateo capítulo 13 versículo del 44 al 46 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene Y la compra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús compara el reino de Dios como el que ha encontrado un tesoro Y se vuelve loco de alegría Vuelve a casa y vende todos sus bienes Incluso los mal vende para poder comprar el campo en cuestión Los vecinos piensan que se ha vuelto loco También el mercader que ha encontrado la perla preciosa lo vende todo Y la gente piensa que quiere cambiar de oficio que no está en sus cabales A los afortunados con el hallazgo les queda por delante la labor de toda una vida La de él subordinando todo a la causa del reino El reino se convierte en el único valor absoluto Para que quien lo descubre es la mayor riqueza para el seguidor de Jesús Quien ha tenido la experiencia de Dios Quien ha experimentado que Dios le ama Se da cuenta que la vida en su amor La vida en el reino Es la única que vale la pena vivirse Está la felicidad, la paz, el gozo que experimenta Viviendo en el reino Que desprecia, sufrimiento, humillaciones Y está la vida misma Con tal de permanecer en él La vida vivida en Jesús La vida del reino Es tan hermosa que nada se puede comparar a ella Pero la causa del reino de Dios exige dejarlo todo No se fijan en lo que dejan sino en lo que toman Lo que dejan lo ven como basura En comparación con lo que le adquieren La alegría del evangelio es propia de aquel Que habiendo encontrado la plenitud de la vida Se ve libre sin temores Relativiza las demás cosas en comparación con la perla más hermosa Y lo hace con simplicidad Porque al tener la perla preciosa Sabe comprender mejor el valor de todas las demás Si seguir a Jesús lo vemos como un sacrificio muy grande Es que todavía no hemos descubierto el verdadero valor del reino Si hoy el mundo continúa fascinado con los placeres, la moda y otras vanidades Es porque no ha descubierto esta perla preciosa Es porque no se ha dejado seducir por el amor de Dios Es porque no ha probado la vida que ofrece el evangelio Si tú todavía no los has experimentado Pídele en tu oración a Jesús Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones